Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Quiero empezar con algo muy sencillo, pero realmente se lo merecen. Quiero empezar pidiendo un aplauso para ustedes, para los policías municipales, por todo este trabajo que hicieron. Un aplauso a los bomberos, a los jefes de distrito, a los oficiales, en fin, a toda la tropa, porque la tropa es la que hace el trabajo. También felicitar a nuestros amigos de la prensa porque estuvieron ahí al pie del cañón y no se rajaron. Y en fin, a todos los ciudadanos que estuvieron manteniendo el orden de esta ciudad, confiaron en el mensaje de su servidora, confiaron en la valentía de nuestros policías y eso nos da un mensaje, un mensaje muy importante. La ciudadanía sigue confiando en nosotros. En lugar de ponernos a meditar que las líneas del 911 estuvieron saturadas, ¿qué significa esto? Significa que la policía tiene la confianza de sus ciudadanos, porque quien no confía no llama. Y nos llamaron. Y ahí estuvimos. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a mis secretarios. Muchas gracias, director, por estar ahí. Por estar ahí cuando se debe. Porque no importa estar si no actúas. Hay que estar cuando se debe y hay que actuar cuando se debe. Por eso estoy muy orgullosa de ustedes. Muchas gracias por la invitación a este, al segundo hogar de nuestros héroes y heroínas, porque aquí pasan la mayor parte del tiempo, porque protegen a nuestras familias y a nuestra ciudad. Gracias por arriesgar sus vidas, por las y los tijuanenses, por su lealtad y sobre todo por su trabajo. Porque cada uno de ustedes saben a quién se deben y se deben a esta ciudad y lo demostraron. Hace dos semanas comenzamos con la entrega de 250 patrullas y seguimos trabajando, entregándoles uniformes, marca 511, que me dijeron era la mejor. Y yo confío en ustedes y confío en el secretario que así sea, porque quiero lo mejor para mis policías. Por eso hoy, para tener la camisa bien puesta, pues tiene que ser una camisa resistente. Y con esa resistencia que ustedes han manejado ante esta ola de violencia, también vamos a manejar en pro de ustedes. No vamos a dejar de equiparlos, poco a poco, poco a poco vamos a ir equipando cada día más a este heroico cuerpo. Es nuestra prioridad, es nuestra prioridad el equipamiento. Por supuesto, faltan armas y más equipo para fortalecerlos como los héroes que son. Por eso hemos hecho un llamado a las autoridades federales para equiparlos de la mejor manera. Necesitamos a nuestra policía bien armada, fuerte, y que así puedan responder con su compromiso para proteger a nuestra ciudad. El día de hoy solo damos un detalle. Un detalle que es un granito de arena que se va a unir a más esfuerzos para poder fortalecerlos. Hoy, ante la situación que vivimos hace unos días, reconozco su labor. Y dicho esto, quiero que quede claro que para lograr la paz en nuestra ciudad, nosotros trabajaremos en coordinación con el gobierno del Estado, a quien agradecemos sus acciones y a la Federación, como desde el primer día que asumí la presidencia. Esto es un trabajo coordinado. Como municipios somos preventivos y ustedes son los primeros respondientes ante cualquier situación de riesgo, y eso hay que dejarlo claro ante la ciudadanía. Hoy estamos orgullosos y somos responsables todos de lo que pase en nuestro hogar. La seguridad es un compromiso de todos, de cada uno de nosotros, no solo del gobierno. Hoy les decimos a los que quieren desestabilizar a nuestra ciudad que no lo vamos a permitir. Por eso necesitamos estar unidos y sobre todo bien organizados, coordinados para lograr derrotar a los malos y alcanzar la paz y seguridad que tanto nos exigen los ciudadanos. Hoy por hoy, estamos seguros de que ustedes así lo harán. Se dice que cada lugar donde nos sentimos seguros es un tesoro, y su esfuerzo, trabajo, valor y amor por Tijuana ha demostrado que nosotros hoy contribuimos a que nuestra ciudad sea nuestro tesoro, en el que nos sentimos seguros, seguros siempre. Muchas gracias por estar aquí, y quiero decirte ciudadano que tú, tú ciudadano de bien, tú estás seguro con nosotros. Muchas gracias a todos.